Está bajo la jurisdicción ya de la Asamblea Legislativa y de la Fiscalía y serán dichas entidades que van a ir desarrollando ya la investigación. Después de verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito, el diputado de la Fracción de Arena, Arturo Simeón Magaña, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y la Asamblea Legislativa, ya que el artículo 236 de la Constitución de la República señala que los diputados responderán ante la Asamblea Legislativa por delitos oficiales y comunes que cometan. La Policía Nacional Civil procede a hacer un acta de ubicación de la persona presuntamente responsable. Él está hospitalizado, nosotros ya pusimos a disposición tanto de la Fiscalía como de la Asamblea, está bajo la jurisdicción ya de la Asamblea Legislativa y de la Fiscalía. El diputado fue localizado en horas de la tarde del sábado en un centro asistencial privado, debido a las lesiones que tenía producto del precance vial. El diputado Magaña fue ubicado a las 3 de la tarde en un centro médico privado. No voy a decir direcciones ni lugar por medidas de seguridad, pero sí está apoyado la seguridad con la Policía Nacional Civil. El señor diputado tiene lesiones, está también bastante dañado de la salud de él. Francisco Moya, quien iba de copiloto del diputado, murió en el Hospital Rosales, debido a las fuertes lesiones ocasionadas por el accidente. Las personas son trasladadas a un centro médico, que es el Hospital Rosales. Ahí, a eso de las 20 horas, de las 8 de la noche, es reconocido la muerte del joven Moya y está la acompañante lesionada. El diputado Guillermo Gallegos condenó este acto por parte del parlamentario. Realmente es triste y lamentable esto, definitivamente esto tendrá que tener alguna repercusión en responder y seguramente van a solicitar a la Fiscalía que se le retire el fuero para procesarlo por homicidio culposo. Fiscalía tiene que presentar una solicitud de desafuero. Luego la solicitud debe ser analizada por la Comisión de Legislación y puntos constitucionales para ver si se cumplen los requisitos. Si se cumplen, deben formar una comisión de desafuero para ver si hay formación de causa. Si se encuentra, se elabora un dictamen que se baja al pleno y con 43 votos se le quita el fuero para que enfrente la justicia en los tribunales. Informó para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.